¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Arrodíllense ahora! Hace muchísimo tiempo en algún lugar Del reino de la traidora inhumanidad Yací en aquel castillo para gobernar La princesa de catorce años de edad Los lujosos muebles eran su comodidad Su sirviente al lado de ella era similar Su caballo adorado era Josefín Poseerlo todo le hacía sonreír Si el dinero escasaba no era de cortar Bastaba con tirar de una cuerda y ya está En cuanto a la gente que esté en contra de mí De todos ellos me les haré ¡Ya! ¡Arrodíllense ahora! La maldita flor y de fragan de olor Con hermosos y vivos colores Con larga de hierba con tristeza alrededor Que se hicieron nutritivos y se ocurren La princesa más tirana comenzó a amar A un hombre de azul al otro lado del mar Sin embargo su primera vista su amor Pero una mujer de verde de él se enamoró La princesa en su envidia de pronto llamó Al ministro que sus ambiciones compartió Dijo esto con una voz muy pacífica Destruye el país de verde de sin preguntar Muchas casas fueron derrumbadas de una vez Muchas vidas se perdieron ¿Quién lo iba a saber? Pobre gente que pagó con todo ese dolor Pero la princesa se salvó Ajá, es hora de la merienda La maldita flor y de fragan de olor Dentro de una maniaca combinación Aunque suena flor de muy hermosa resplandor Sus espinas pueden provocar muerte y temor Para acabar con la princesa y su maldad La gente finalmente se debe levantar Una muchedumbre que se dejó liderar Una espada china de armadura carmesí Todas las personas que se quisieron unir Consiguieron envolver completo ese país Fue una guerra larga casi sin llegar a un fin Pero el regimiento no logró sobrevivir Finalmente el tribunal gobiado terminó Y los sirvientes se escaparon de temor La princesa fina y delicada al final Fue atrapada y no pudo escapar Pero si no es un hombre La maldita flor y de fragan de olor Con hermosos y vivos colores Es un paraíso para ella que el lugar Tiene a poco consigo su alma derrubar Hace muchísimo tiempo en algún lugar Del reino de la traidora inhumanidad Yací en aquel castillo para gobernar La princesa de catorce años de edad A las tres de la mañana hará su ejecución Cuando la campana de la iglesia iba a sonar La persona a la que princesa hacían llamar Se encontraba entonces solitaria en la prisión Finalmente la reina habitable llegó La campana al final de la bruja anunció Y sin ver a los presentes por última vez Dijo lo siguiente a los demás Es hora de la merienda La maldita flor se está despertando Con hermosos y vivos colores La gente de hoy en día se referirá Como la única y verdadera hija del mar La maldita flor se está despertando